Durante los primeros meses de este 2013 se ejecutaron varios proyectos en los 11 distritos de Pérez Celedón con recursos de las partidas específicas. El ayuntamiento invirtió en obras 412 millones de colones aproximadamente. En total, se realizaron 215 proyectos que consisten en la entrega de materiales para desarrollar mejoras en la infraestructura comunal, mobiliario y equipo para las agrupaciones. Algunos corresponden a los iniciados del año pasado, pero se concluyeron hasta este año. Las obras se concretan con el apoyo de los grupos organizados y consejos de distrito. Para lo que resta del año, el municipio espera más recursos.